¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo 10 recomendaciones de novelas de 10 escritores que cumplen años en julio igual que yo. Esta idea me la dio Jennifer de Directos de Literatura que hizo un vídeo explicando, hablando de autoras que cumplían años el mismo mes que ella. Ya no recuerdo qué mes era. El caso es que me puse a investigar y pensé, ¡ala! Voy a ver quién ha nacido en mi mes. Y bueno, descubrí, lo primero que descubrí es que había una autora que había nacido exactamente el mismo día que yo. Entonces, a partir de ahí, pues me interesé un poco más por esta escritora. De momento, sólo he podido leer una de sus obras, pero bueno, mi idea es leer más sobre la autora. Y bueno, pues así un poco investigando, he encontrado 10 escritores y escritoras que cumplen años en julio. Y pues he descubierto otro escritor más que cumple años el mismo día que yo. Así que bueno, os traigo así de manera pues muy resumida. Os voy a hablar de estos escritores que cumplen años en julio, que son entre Cáncer y Leo, porque algunos son de finales de julio y ya van para Leo. Pero bueno, no sé, siempre me hace como mucha gracia conocer a gente, sobre todo a artistas, que cumplen años el mismo día que yo o el mismo mes. No sé, es algo que me ha gustado de siempre, entonces me pareció una idea muy guay. En la cajita os dejaré el vídeo de Jennifer para que vayáis a verlo. Y nada, voy a empezar por final de julio hasta primeros, que mi cumple es en primeros. Y así, como que vamos hacia atrás como los cangrejos. Así, muy, muy de julio. El 30 de julio de 1818 nacía una de las hermanas Bronte, más concretamente Emily Bronte, que escribió Cumbres Borrascosas. Por desgracia de esta hermana es la única novela completa que escribió. Yo no sé, o sea, sé muy poco de las hermanas, de hecho es el único libro que he leído de todas las hermanas y tengo que ponerme las pilas. Pero bueno, pues me hizo ilusión saber que la única autora que había leído de las Bronte, pues, nació el 30 de julio. Cumbres Borrascosas lo leí en 2020 y me encantó. De hecho, le dediqué unas fotografías y un relato que escribí a raíz de leer esta novela. Así que, pues, muy recomendada, lógicamente. El 28 de julio de 1917 nacía mi poeta favorita, Gloria Fuertes. Bueno, de Gloria Fuertes tenéis en este canal un especial que hice sobre la autora. He hablado mucho, siempre aprovecho muchos vídeos para hablar de ella. Yo la conocí de niña con sus cuentos, la he conocido más de mayor con sus poemas y sus escritos. Este compendio, esta antología de poemas y vida, como bien dice de Blackie Books, es una auténtica maravilla. Es una carta de amor a la autora y recomiendo muchísimo, si no la conocéis, para adentraros en su vida y en su obra. Es primordial. Y bueno, tengo sobre todo cuentos, tengo un montón de cuentos de Gloria Fuertes, los tengo en Valladolid. Mi favorita para siempre será Coleta. Coleta es que en mi corazón, o sea, necesito conseguir esos libros otra vez, por favor. Bueno, pues eso. Os dejaré el enlace del vídeo que la dediqué en la gajita si queréis ver un poco más sobre la escritora. El 26 de julio de 1925 nacía Ana María Matute, una escritora que si bien he leído poquito de ella y más en mi adolescencia, pues es una escritora que le tengo mucho cariño y que me gustaría seguir leyendo su obra. De hecho, hace poco compré Luciérnagas, que lo tengo muy pendiente, no lo he leído, pero lo tengo muy pendiente. Y uno de los libros que más me gustaba y que más veces he releído, pues lo habré leído unas tres o cuatro veces, era Aram Manot. No es de sus primeras obras porque lo escribí en el 2000, que es más o menos cuando yo lo leí con 15, 16 años. Y le tengo muchísimo cariño a esa novela. Así que nada, no la tengo aquí, la tengo en Valladolid también, pero bueno, quería enseñaros que Luciérnagas será mi próxima novela de la autora. El 25 de julio de 1923 nacía María Gripe, una autora también que leí bastante cuando era pequeña, adolescente. Y tengo mucho cariño a Los Escarabajos vuelan al atardecer y me gustaría releerlo. Llevo un par de años desde que compré esta edición queriendo releerlo y posiblemente este pueda ser el año, ¿no? Para releerlo, creo que es un buen momento. Me acaba de venir la inspiración. Lo voy a añadir a mi note BR de verano. ¿Qué os parece? ¿Habéis leído algo de la autora? También es una autora bastante descatalogada. Esta autora regresó a mí en forma de carta de amor de Niki, de la sombra de Niki Udal. Cuando tenía el canal en activo, pues ella no sé si hizo uno o varios vídeos especiales hablando de la autora y fue gracias a ella que me reencontré otra vez con la autora. Y hay un libro en concreto que ella recomendó mucho que yo. No hay manera de que consiga, porque está súper descatalogado, Agnes Cecilia. Cuando escuché hablar a Niki de este libro fue como, necesito leerlo. Y bueno, algún día lo conseguiré, lo sé. Nos vamos acercando a la fecha de mi cumpleaños. El 16 de julio de 1974 nacía Spido Freire. Spido Freire es una autora que siempre ha habido libros de ella en mi casa, como Melocotones Helados. Era un libro que a mi madre le gusta mucho y siempre estaba rondando por ahí, pero nunca me dio por leerlo. Y pues otra autora que gracias a todo el trabajo de Maiki, de divulgación, de recordarnos su obra, yo sinceramente leí Diabolus y Música por la culpa de Maiki. Y también he conseguido Melocotones Helados, que lo leeré también, no sé en qué momento, quiero leer todo, no me da la vida. Pero bueno, eso, que es una autora nacional que es maravillosa y que pues deberíamos leer y reivindicar más. Así que nada, de momento yo, ya os digo, solo he leído Diabolus y Música y espero leer más de la autora. También me apunté Irlanda, que lo recomienda mucho Moonlight Books, lo recomiendo mucho. Y creo que me podría gustar también así un poco con ambiente gotiquillo. Y nada, pues eso, seguimos. Bueno, ahora llegamos, hay muchos de los autores a los que llegamos ahora que son plan, lógico, tenían que nacer en tu mes de cumpleaños. O sea, es el destino. Cuando os diga quién está por aquí, diréis, es que es el destino, vale. El 14 de julio de 1943 nacía un señor inglés muy majo llamado Christopher Priest, ¿vale? Es que me hace mucha ilusión. Christopher Priest, cáncer de corazón, nació el 14 de julio. Y pues tenéis un vídeo especial en el que hablo del autor, uno de los vídeos que más cariño tengo, que más miedo me ha dado grabar, porque le tengo mucho respeto a este señor. Y bueno, es que ahí pues recomiendo muchas de sus obras, porque hay muchas que me flipan. Pero bueno, hoy aquí he querido recordar, porque a lo mejor a algunas las meto más caña que a otras. Y tengo que deciros que para mí, objetivamente, creo que la afirmación es su mejor obra de lo que hay traducido. Claro, porque hay muchos que no la han traducido. Entonces, de lo que hay traducido en español, para mí creo que la afirmación es The Best. O sea, esto es una obra maestra. Esto es una obra maestra de la literatura y tendría que pasar a la historia como obra maestra universal. Así, y me quedo tan ancha, ¿vale? La afirmación. No dudéis, no dudéis, hacedme caso. Si encontráis algún libro de Christopher Priest de su alguna mano, haceros con él, porque nunca tendréis la oportunidad otra vez. También os dejaré en la cajita el vídeo de Christopher Priest por si no lo habéis visto. Y nada, pues que os recomiendo todas sus obras, pero esta me parece... Es más sesuda, es verdad que... Es que es una obra que te toca la patatilla, ¿vale? No es fácil, no es fácil de digerir, yo lo sé, pero es maravillosa. Y bueno, pues nada, que eso, que soy muy feliz de que este autor comparta conmigo mes de nacimiento. Otro que se va acercando a mi día. El 10 de julio de 1903, nacía un revolucionario de la ciencia ficción. Yo le lo dejo, o sea, hay que reivindicarle más también a este señor. John Whitham nació el 10 de julio de 1903. Es cáncer como yo. Se lo anota, se lo anotan las historias. Es broma, ¿vale? Bueno, pues hoy vengo a recomendaros los Cucos de Midwich. Los Cucos de Midwich que tiene adaptación al cine El Pueblo de los Malditos, más conocida por ese nombre. Y que también tenéis un especial en el canal en el que os hablo tanto de la novela como de las adaptaciones de esta historia tan genial. Y eso. Y John Whitham es bien. Todo lo que escribe es una maravilla. Pensando en la época en la que escribió lo que escribió. Y toda la crítica que había en su obra. Y... Maravilla. Leed a John Whitham. Ahora vamos a saltar mi cumpleaños y vamos a... Porque voy a dejar para los dos que cumplen años en mi día, los voy a dejar para el final. Entonces ahora os voy a hablar de otro escritor que es un escritor bastante conocido de ciencia ficción. Que yo he leído solo una novela pero que recientemente he comprado otra de sus obras que sí que he visto en la adaptación. Y es una de mis pelis favoritas de ciencia ficción. Y os estoy hablando de nada más y nada menos que Robert A. Hayley. Este señor nació el 7 de julio de 1907. Y pues es uno de los referentes de la ciencia ficción. Y bueno, pues ya os digo que Stars y Troopers no he leído la novela pero conozco la historia por la adaptación. Y pronto leeré la novela. La novela del autor que he leído fue Amos de títeres. Que creo que también hice reseña. No lo tengo claro porque esta la leí al principio de abrirme el canal. Así que nada, pues no sé. ¿Qué os está pareciendo mi lista de autoras y autores que comparten mes de nacimiento? Yo estoy realmente feliz por este grupito que estamos haciendo aquí, la verdad, para celebrar nuestro cumpleaños. O sea, estoy muy muy feliz. Bueno, vamos ya al lío. Vamos al lío con las dos personitas que cumplen años el mismo día que yo. Bueno, empezamos por una señora que es la más mayor de este grupito de autores y autoras. Que se la considera la madre del gótico, ¿vale? Que nació el 9 de julio de 1764. Y os estoy hablando de Anne Radcliffe. Esta señora nació el mismo día que yo. O sea, es una felicidad. De verdad, o sea, me hizo muchísima ilusión. Y pensar eso que es... O sea, es un referente. Es una de las creadoras del gótico. O sea, no sé. Me siento muy muy feliz, ¿vale? Por haber nacido el mismo día que esta señora. Y bueno, pues yo he leído El Italiano. Es la única obra que he leído de la autora. Tiene bastante obra descatalogada. Pero bueno, hace poco conseguí una antología que se llama Góticas y Tenebrosas. Que ahí está un resumen. Porque es la historia resumida, no es la historia entera. Pero bueno, la he conseguido en digital. Los Misterios de Odolfo lo he conseguido en digital. Y tiene otra obra que me causa mucha intriga. Que es El Romance del Bosque. El Romance del Bosque y Los Misterios de Odolfo los tenéis para comprar en digital. Bueno, yo los he visto en Amazon. Pero están en digital. Y yo los tengo en digital porque los he comprado por ahí. Ahí lo dejo. Y bueno, pues por esta señora es por lo que nació como esta investigación. Que no ha sido muy exhaustiva. Pero bueno, esta pequeña investigación que he hecho de autores y autoras nacidos en julio. No he investigado mucho autores nacionales, autores de ahora. Entonces, no sé. Si sabéis de alguien más que nazca cumple años en julio. Pues me haría mucha ilusión. Y bueno, ya para terminar la sorpresa. Pues ya os digo que yo empecé con Anne Radcliffe haciendo esta lista. Pues fui buscando algunos autores favoritos. Y más que nada, pues un poco por mis estanterías, ¿no? Viendo, busqué también escritores nacidos en julio, ¿no? Hay más autores nacidos en julio. Pero que pues o no he leído o no me interesan, ¿no? Entonces no les he incluido. Pero bueno, hice un poco de barrido a mis estanterías. Y fui buscando de los autores que más me gustaban. A ver en qué época habían nacido. Y bueno, pues cuando ya tenía la lista hecha, pensé. Uy, tengo nueve. Me falta alguien. Y pensé. De las baldas de terror no he rebuscado autores y autoras, ¿vale? Y meto el nombre de mi escritor nuevo favorito de este año. Y ¡oh, sorpresa! Resulta que este señor nació el 9 de julio de 1945. Y no es otro que Dean Conff, ¿vale? O sea, este señor al que he proclamado como nuevo escritor favorito de este año. Que llevo dos libros 10 de 10. Que estoy un poco obsesionada con encontrar toda su obra y leérmela porque me encanta lo que he leído de él hasta ahora. Y resulta que este señor ha nacido el 9 de julio, ¿vale? O sea, decidme que no era el destino. Era el destino que nos conociésemos él y yo. Bueno, le conozco yo porque él no sabe de mi existencia. Pero, o sea, por favor, o sea, esto es una maravilla. Bueno, pues ya estaría. O sea, este vídeo es yo fangirleando con los artistas, escritores que han nacido en mi mismo mes. Básicamente. Ah, bueno, sí que os recomiendo Relámpagos porque es una historia de ciencia ficción de viajes en el tiempo. Que he descubierto que en su primera época escribió ciencia ficción y después ya se pasó más al terror. Así que, pues nada, estoy deseando conseguir toda la obra del autor que hay en castellano y leerme todo lo que pueda. Sé que seguramente no me guste todo, pero pues de momento soy una gran fan y más fan todavía al haber descubierto la fecha de su cumpleaños. O sea, os lo prometo que estas cosas para mí son como... Es que el destino, el destino nos ha unido, conz. O sea, es así. Y la prota de este libro se llama Laura, ¿vale? Bueno. Hasta aquí el vídeo. Espero que hayáis apuntado alguna recomendación. Contadme en qué mes habéis nacido, qué autores que sepáis han nacido en vuestro mes. No sé si os hace ilusión. A mí me hace ilusión. Por eso he hecho este vídeo. Y bueno, básicamente deciros que hace mucho calor. He grabado cuatro vídeos. No sé en qué orden los subiré. Pero bueno, hasta aquí. Este es el último vídeo que grabo, aparte del blog que grabé para últimos del mes de julio. Es el último vídeo que grabo con este calor. Y como veis he sufrido y voy con el pelo suelto. O sea, no sabéis el calor que me está dando mi melena. Creo que en breve os voy a hacer un corte. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Dadle a me gusta. Compartid por redes sociales si os ha gustado la temática. Y a ver si descubrimos quién ha nacido más en julio para felicitarle el cumpleaños. Y no os olvidéis, si no estáis suscritos, de dar al botón de suscribirse para que os lleguen todos mis vídeos chachis. Un besito. Pasad buen verano. Adiós.